Hola chicos como están mi nombre es Janjura y bienvenidos a unos avances del mapa de aventuras como les había estado comentado estoy haciendo un mapa de aventuras les quiero enseñar algunas cositas que he estado haciendo el problema de este mapa aparte de la decoración que tengo que hacer bastante decoración y muchos lugares pues estoy usando bloques de comandos entonces au ahí está ahí está pues como les digo estoy usando bloques de comandos y algunas secuencias para que ocurran los eventos que quiera entonces se me está haciendo un poco largo el hacerlo no es tan fácil y la historia y todo eso es relajo entonces les voy a enseñar alguna que otra cosilla les voy a mostrar algunas cosas que voy a hacer les voy a explicar algunas cosas que quiero que pasen entonces voy a hacer un corte para ir alguna a un lugar donde estoy preparando algo entonces ahorita nos vemos bueno ya estamos en camino hay que brincar por aquí por acá por acá por acá casi para acá para acá para acá para acá para acá ya casi aquí tienen que ocurrir un evento extraño por algún lugar entonces tienes que llegar a este lugar este mapa de aventuras que voy a hacer es para dos jugadores específicamente en las primeras etapas como lo expliqué en un vídeo no me acuerdo en cual vídeo supongo que en el de dragon city creo tienen ahí está no importa tanto los dos personajes pero ya en las últimas etapas que quiero si importan porque tiene que hacer un personaje algunas cosas para que el otro pueda hacer avanzar en el mapa y así sucesivamente entonces ahí voy poco a poco diseñando este relajito a ver aquí está aquí lo que quiero que pase es que aparezcan mobs pero con bloques de comando porque quiero que tengan caritas felices como ésta una carita feliz es un condenado muerte condenado entonces a ver vamos a quitar esto de aquí vamos a poner a ver este vamos a agarrar esto si chiquitín 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 ahí está vamos a poner esto aquí para enseñarles a los amiguitos los condenados entonces quiero que de hecho son lentos porque son lentes como pueden ver aquí se va caminando lento pero pues técnicamente tú también vas a ir un poco lento en el asunto por aquí quiero que algunos bloqueen los caminos y que no puedes pasar y que tengas que pelear a fuerza y así cositas que van a ir aconteciendo en el lugar malte condenado algunos van a estar muy debiluchos otros no van a estar medio mames a ver corre corre ahí se acabó malte unos van a ser debiluchos de un chingadacho de te los hechas y otros no van a estar ahí bien paradillos ahí en ese lugar o por allá o por allá o por allá evitando que entres a este lugar que todavía no construye un lugar pero el contorno ya está hecho tienes que llegar ahí para que te lleve a otro lugar y cosas así sucesivamente entonces déjenme ver si tengo por aquí apuntado algo a ver a ver a ver para que vayamos a visitar otro lugar para que vayamos a visitar otro lugar es tp a la 220 69 ahí está estamos por aquí y ya que estamos por aquí este es otro evento que ocurre no les voy a explicar muy bien de qué consiste pero esta puerta se abre sola en la mañana pero después de que pase la noche entonces voy a hacer arreglar el mecanismo tantito para que ustedes lo puedan ver de las cosas que estaba haciendo y ahorita venimos bueno ahorita vengo voy a componer el sistema para que ustedes lo puedan ver ya si ustedes se animan a jugar el mapa pues cuando salga pues ahí me dicen si les gustó o no les gustó pero mientras quiero ponerles que estoy haciendo porque no van a decir es que ya no sube nada y no sé qué voy a subir algo para que ustedes vean en qué estoy trabajando que me está costando mucho porque algo si pueden notar es que aquí no tengo nada y si ustedes se alejan mucho de este lugar pues van a tener hambre entonces tienen que estar casi siempre cerca de por aquí y lo más probable es que les suba yo el hambre para que se consuma más rápido todo y ahí hay un tipo flotando vamos a matarlo una espada a una espada ya muerte jaja bueno regreso en un segundo para mostrarles cómo funciona esta cosita vamos a poner aquí para pausar bueno chicos ya he regresado ya arregle ahí el sistema es que no lo tengo activo porque si se activa estoy aquí por casualidad cuando se tiene que activar después tengo que volver a entrar quitar todo el mecanismo para resetearlo porque si no pues es un relajo entonces por el momento estaba cerrada la puerta vamos a poner time de noche a mí me gusta poner así cuál es su problema yo me gusta poner muchos números y bueno ahora vamos a cambiar aquí time y ya es de día entonces pasa un ratillo hay polo algo por ahí otro vuelan vuelan ahí vienen unos zombies que ocurre aquí ahí viene otro a abriete 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 y ya se abre y ya nos podemos ir por el momento aquí cuando ustedes entran tal vez aquí le quite la decoración y en lugar de poner aquí pura tierra fea ponga yo otra cosa pero ustedes entran y aquí nos va a decir correcto es porque eso tiene que después cuando ya estoy a punto de terminar el mapa voy a tener que hacer las últimas correcciones y ya va a funcionar las cosas que quiero que funcionen como yo quiero que funcionen porque quiero que funcionen así y otra cosa pues un tunelillo por ahí profundo profundo que hay que cruzar y aquí está una mina para que ustedes miren y 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 miren 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 y miren y miren 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 m que hay que llegar hasta por allá a ver si carga para empezar todo el relajo y una cara una cara en un lago pero ay bueno son cosas que les quiero mostrar que estoy haciendo Diego he estado intentando avanzar lo más que puedo pero como yo no sé mucho de bloques de comando y todas esas cosas ando ahí investigando una que otra cosilla para que me resulte bien el mapa para que quede un mapa casual y coqueto como ven aquí hay dos barquitos porque como les comentaba desde un principio es un mapa hecho para dos jugadores específicamente y en un principio tal vez no afecta tanto pero más adelante si y tiene una historia ahí media casual que me inventé al momento de voy a ponerle un nombre al mapa y el nombre que le puse dije ah pues ahí está bien es para dos personas y resulta así así entonces ahí traigo todo lo que era macabra en la cabeza espero que comprendan el por qué la situación de que no voy a estar tal vez subiendo tantos videos porque quiero terminar este mapa lo más pronto posible antes de que salga la 1.8 y este mapa lo estoy haciendo en la 1.7.4 yo creo que funciona bien en la 1.7.2 no sé no lo he probado y tal vez más adelante busque a alguien que me ayude a probarlo si tiene algún error si está muy difícil si está muy fácil lo cosillas así entonces bueno chicos yo me despido espero les haya gustado este video informándoles de que estoy haciendo y nos vemos en otro capítulo yo voy a seguir haciendo decoraciones que me falta un montón de decoración decoraciones ya no quiero más decoraciones en donde estábamos en la última parte del cementerio lo que quiero hacer es que se spawnen cada cierto monstruos pero no tanto porque si pongo un reloj de redstone van a empezar a generar ya hice hace rato la prueba con un reloj y se empezaron a generar y generar y generar y generar y casi se me explota la máquina y había muchas entidades por ahí y bueno esas cosas que les quiero platicar si les gustó el avance del mapita después dejen un like compartan y esperen con entusiasmo este mapa porque no es por dármelas de muy chingón pero por lo menos creo que va a estar algo entretenido así es que bueno chicos yo me despido espero les haya gustado este video raro y extraño pero tenía que grabar algo para ustedes entonces dije si voy a estar haciendo esto pues los voy a grabar tantito una espoleada así es que bueno chicos por allá ven un picón hay un picón y nos vemos se cuidan adiós esperen el mapa adiós 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 adiós